hola gente bonita como están bienvenidos a mi canal al canal de flor y es un gusto para mí saludarlos nuevamente como han estado como se le están pasando espero que se hayan pasado bien un súper día sábado un día fin de semana esto no es una camisa esto es una esta es una camisa esta es una pues una bufanda lo que ustedes quieran como se la quieran poner aunque hay gente bonita hoy en el vídeo voy a hablar de chino otra vez y de la señora blend y la mustia la mustia la mustia que le hace caras al chino yo creo que gente estaba pensando que esto está arreglado por romario aquí no hay nada aquí definitivamente no hay nada eso nomás es para tener vistas para hacer suscriptores porque si bien ven el canal de romario va para arriba bueno también romario suele comprar los suscriptores porque eso no son suscriptores de verdad los suscriptores de él él los compra y él lo sabe él sabe perfectamente que los compra así es el contra los suscriptores romario lo sabe no puede decir que no aparte de que esto con chino y glendi esto está planeado saben por qué está planeado y esto no existe esto es mentira porque glendi es una mañosa sinvergüenza cuando yo quise a ir de vuelta al facebook de ella ya no estaban las fotos del amante junto con ella o sea del ex de ella las quitó las quitó y yo vine de pero bien pendeja y no le tomé captura eso pero esto esto de también que les voy a decir es de que ellos tienen esto planeado porque lo tienen planeado porque ella en facebook tenía estaba allá con las fotos con él con el ex entonces porque en facebook ella estaba con el ex porque se me viene a la mente que todo y tito esto son plan con manias la que hizo romario para obtener vistas y por medio de este muchinche de este show el bat el que no sabe que tiene vistas porque si ustedes ven los vídeos a ella le da asco el chino o al chino le apesta feo el hocico o definitivamente ahí no hay nada absolutamente nada cero perdón ahí no hay nada vean bien los vídeos donde sale el chino y glendi definitivamente eso está planeado no hay nada y cuando yo mandé a las personas para el facebook de glendi y yo me metí ahí ya ella removió las fotos porque es obvio siente que el teatrito se les cae ahora bien el romario puso en un título de verdad romario eres pero bien patético no sabes poner los títulos porque pones un título y no hablas de lo que dice el título sino que hablas de otras cosas o la cabeza no te da porque se te están yendo a esa enfermedad que tienes en toda la cara para el cerebro o definitivamente eres pendejo porque porque pusiste por fin se acabó el amor entre chino ya no quiere a glendi la está cambiando por otro no hay tal amor romario simplemente te armaste todo esto junto con ellos dándoles un dinerito armando como que ellos estaban ellos no son nada porque se ve simplemente que a la glendi le da asco besar al chino ya no crean gente bonita entre ellos no hay nada y muy demasiado tarde hice el vídeo diciéndoles que ella tenía todavía las fotos donde está con el ex o simplemente ellos entre los tres entienden y la canción dice felices los tres o definitivamente esto es verdaderamente un show ahí no hay nada gente por favor no se crean lo que romario pone porque romario por vistas es capaz de venderle su alma al cachudo si porque analicen todos los vídeos que sacan ellos y ahí no existe tal amor ahí no hay nada la mustia simplemente le da asco tremendo asco besar al chino y tiene razón simplemente porque porque ahí no hay nada ella pues como lo va a besar si no siente nada pues uno besa a la persona que uno ama con ternura con cariño con amor y salen unos besos y más si se parecen a los o no este no es tema para hablar ahorita si gente bonita a ella le da tremendo asco besar al chino ella no siente nada por el chino si acaso este show está armado es porque ella necesita un plato de comida para ella y el hijo y no son capaces de trabajar porque simplemente no les gusta ellas están este esperanzadas o ellas están atenidas a que les regalen un plato de comida a que les regalen un par de zapatos viven todas fachudas todas asquerosas todas sucias porque no son capaces de trabajar y comprarse sus bonitas ropas sus zapatos y verse bonitas a ella no les interesa eso a ella les interesa simplemente la comida pero les voy a decir algo váyanse para el facebook de glendy y vean que se quejan que no tienen dinero que son pobres muertos de hambre vividores que no tienen porque obviamente ellos se pueden hacer los vividores para obtener dinero porque si no tienen dinero porque aparece en facebook con un iphone mejor que mi teléfono simplemente mejor que mi teléfono con cadenas de oro como la mía ella tiene cadenas de oro ella carga oro carga sus mejores teléfonos y ellos causan lástima obviamente de la remesa se compra todo eso porque de qué carajos se compra todo eso el oro los buenos teléfonos tienen mejor teléfono que ellos señores vayan al facebook de ella si no pues ahí si pegan el regresón y si no y si no pueden entrar a facebook yo misma les puedo poner la foto en instagram en vida con flori y se van a dar cuenta como ella anda con oro y con el mejor teléfono pero enfrente de los suscriptores se hace la mustia la víctima la que no tiene pero ni para comer y es obvio toditas estas mujeres están atenidas a que el dueño del canal la hagan causar lástima y hagan su show los pongan a actuar como que están bien muertos de hambre para sacarle dinero a los suscriptores no ayuden a nadie anoche le hice un llamado yo al al canguro de australia canguro tengo más de 13 mil familiares suscriptores ellos también necesitan sus ayudas porque ellos también no tienen dinero contáctame conmigo en vida con flori y aunque sea unos mil dólares para cada uno entonces eso sería magnífico y canguro por favor contáctame necesitamos necesito el dinero para mis suscriptores y todos me van a acabar cuando yo empiecen a que estoy pidiendo dinero pero como el canguro tiene mucho dinero muchísimo porque él ayuda mucho a las personas de cabalí y da mucho dinero entonces yo estoy llamando pero para que ayuden a mis suscriptores así como ellos llaman para que ayuden a los que trabajan con ellos en el canal y lucran con el más pobre para ellos favorecerse con el dinero de las remesas entonces porque yo no puedo hacer un llamadito a canguro de australia porque canguro se ve que tienes mucho dinero entonces yo necesito dinero porque yo tengo un poco más de 13 mil suscriptores y no les caería nada mal un billetito para ellos porque pobrecitos muchos tienen necesidad y si quieres este ayudar pues ayuda en general no solo a los de jabalí muchas gracias canguro sé que me van a caer encima porque estoy pidiendo dinero pero él es bondadoso y entonces a él no le importa que yo pida y si él me contacta pues ya la hicimos porque mis suscriptores tendrán dinero de canguro porque ahí hay dinero como lo tiene canguro no lo sé ni de qué trabaja ni me interesa tampoco lo que me interesa es que a mis suscriptores les echemos una ayudadita más que tengo suscriptores que padecen de cáncer y me están pidiendo ayuda ponte pilas canguro necesitamos dinero gente bonita pongan atención y fíjense lo que les digo de la glendi y el chino ellos este es un teatro que están armando porque simplemente necesita vistas y suscriptores el señor que compra los suscriptores y él lo sabe que los compra porque si no no fueran tan bajas sus vistas muchas gracias gente bonita pongan atención y no regalen el dinero por favor los que están ayudando a los del jabalí a los canales porque simplemente los que se favorecen con buenas casas motos carros y todo y fiestas de lujo porque se hacen sus fiestas y ellos siempre dicen que no hay dinero o causan lástima ay se le quemó la casa a fulana ay se le perdió a su tano el teléfono ay pues déjenme decirles que yo voy a inventar a ver que se me quemó a mí este ustedes familia de mi equipo miren que queman por ahí a que le tiran un fosforazo déjenme saber porque es la costumbre de ellos prender en llama a las casas o las camas y piden dinero así como el michael el hermano de la canilla de pijije o canillas de hay como se llama de avestruz así simplemente esa es la vida de ellos pedir 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 y pedir y no les importa y no les da pena ni vergüenza ustedes quieren dinero no trabajen busquen trabajo chao gente bonita detrás de este otro video que dios los bendiga enormemente que se pasen un excelente noche y domingo que dios los bendiga bye bye